Le preguntamos cómo ve las fuerzas en la Cámara de los Comunes. Yo creo que la respuesta a su pregunta tiene que tener en cuenta tres cuestiones. Primero, que el gobierno, el Ejecutivo, está dividido aunque haya aprobado el acuerdo. Segundo, que el partido de gobierno, el Partido Conservador, está dividido. Y tercero, que la oposición también está dividida con relación al acuerdo. Eso hace que la aritmética de la Cámara de los Comunes sea muy difícil de predecir. Si fuera el voto el día de hoy, diría que sería muy difícil que pasara en la Cámara de los Comunes. Pero el voto va a ser probablemente recién en diciembre. Y de aquí a diciembre, el gobierno va a poner todo lo que tenga, todas las municiones políticas que tenga a su favor para conseguir el acuerdo. Creo que, en definitiva, tal vez se vaya a decir por muy pocos votos en un lado y otro. Y que eso va a depender, tal vez, de cuántos parlamentarios de la oposición del Partido Laborista vayan a apoyar el acuerdo contra el mandato de la mayoría de su partido. Además, Fernando analizó la postura de Escocia, que podría no aprobar la propuesta y quizás ser un obstáculo para el gobierno de Theresa May. No, en ese sentido no, porque ya está asumido que el partido nacionalista escocese, el partido que está en el gobierno en Escocia, va a votar en contra del acuerdo. El fiel de la balanza, en realidad, lo tienen los unionistas de Irlanda del Nostre, que son el apoyo que tiene el gobierno y lo que le asegura el gobierno una mayoría muy precaria en el Parlamento. Hubo una reunión entre la primer ministro May y la jefa del gobierno de Irlanda del Norte, Arlene Foster, después del Brexit. Al momento de esta entrevista, todavía no se sabe cuál ha sido la reacción de la líder del gobierno de Irlanda del Norte. Pero lo que se ha dicho anteriormente a esta reunión es que es muy difícil que el partido unionista de Irlanda del Norte apoye el acuerdo en los términos actuales. Digamos que en este momento el acuerdo en el Parlamento cuelga de un hilo. ¿Para qué lado va a caer ese hilo? ¿Para qué lado va a ser el equilibrio de la balanza? Es muy difícil de saber ahora. Al día de hoy los votos no están. En un mes o en las semanas que lleve a aprobarlo puede cambiar.